El Sporting y Gijón estarán en la tercera ronda de la Copa del Rey después de vencer por un gol a dos en Los Pajaritos. Borja Viguera en el minuto 19 perdonó el primer tanto del encuentro y en la acción posterior lograría el Sporting adelantarse con un autogol de Eugenio. Santana pone la pelota y el delantero de Calasparra con muy mala suerte acaba introduciéndose el balón hacia su propia portería. Era el minuto 28 de partido y sería el primero de los dos autogoles del Numancia. En el 28 llegaría el gol de Eugenio, en el 31 llegaría el autogol de Grego Sierra. La falta que la bota Pelayo Morilla, desvía el central murciano, sorprende a Gaezca Campos. 0 a 2 en tres minutos el Numancia que había desaprovechado el buen juego y las oportunidades que ha dado hasta el momento. Y se le situaba el partido tremendamente complicado para intentar buscar el empate. Pero a los siete minutos de la redundación, Viguera la pone para Marcos que remata de cabeza y logra el 1 a 2 en el minuto 52. Un tanto que dio esperanzas a un Numancia que no pudo empatar el partido. Finalmente el Sporting está en tercera ronda de la Copa del Rey. ¡Gracias!